¿Qué es lo primero que piensan si digo Chip and Dale? ¡Les apuesto que es de estos chicos! Pero lo segundo en que pensaron seguramente fueron esas ardillas traviesas de la caricatura Chip y Dale. ¿Y qué te parece? Una nuez me enloquece. Sí, muy bien, me encanta. ¡Excelente! Quiero recordarles que estaré en PanCon esta tarde. ¡Oye, qué te pasa! Me mantengo en forma. ¿Y qué tal mi look actualizado? ¿No tendrías más fans aquí si Chip estuviera contigo? No tengo idea de cómo está. Debería llamarlo. Saber cómo lo ha tratado la vida. La vida es terrible. Por eso necesita de un buen seguro. Parece que alguien me dejó un mensaje. ¿De quién podrá ser? ¿Estás molesto por lo de la cancelación de los rescatadores? Oye, me llamó la policía. Necesito tu ayuda. Revisa el perímetro. No hay pistas. ¿Y qué te parece? Seis caricaturas desaparecidas en un mes y ni una pista. Chip, Dale. Te ves... diferente. Todos saben que me hice una actualización. ¿Y qué hay de nuevo, Chip? Ya sabes esto, aquello. Aparte, no hay nada que te sea relevante. Bien. Veremos si encontramos algo y le damos la información a la policía. Pero es lo único que haremos. Así que los rescatadores están de vuelta. Sí. Ustedes dos se están metiendo en lo que no les importa. No lo puedo permitir. ¡Corre! ¡Los tengo! ¿Y tú qué me ves? Es que tus ojos se ven raros. Aquí estoy. ¡Ve por ellos! ¡Esto es increíble! ¡Corre! Siempre me gustaron más Alvin y las ardillas. Eres un monstruo. Sonamos como... ¡Profesionales! ¡Chócalas! ¡Sí! ¡Me debes un refresco de cola en lata! ¿Qué? ¡Eso estuvo genial! ¡Alguien llame al libro Guinness! ¡Esto es increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no! Ya lo perdimos. Best friend, best friend, best friend, best friend.